¿Queréis ver todos los amuletos de Spielberg y qué hacen cada uno de ellos? Pues venga, vamos allá Y si queréis ver los guantes, lo que hacen las combinaciones, lo tenemos en el canal Venga, vamos con esto, vamos con los amuletos, va Vale, pues tenemos los amuletos Si damos al tabulador podemos verlos todos Y vamos a ir viendo lo que hace cada uno Por ejemplo, el gris, el más sencillo Incrementa el daño de las magias en un 5% Vamos a ir a los verdes Reduce el coste de mana en un 20% Incrementa la velocidad de casteo Casteo es la velocidad a la que disparas La velocidad a la que cargas la bola y le disparas, por ejemplo En un 15% más rápido Y incrementa el máximo de mana en 25% Vamos a pasar a los azules En este caso hay 4 Y vemos que tienen Reduce los cooldowns, el tiempo En el que puedes volver a hacer las magias potentes Lo vimos, que lo usamos el otro día En la guía de los guantes Las combinaciones que me lo puse para poder lanzar cuanto antes Las magias que se hacen con la Q y con la E Que son las cargadas, vale Las que tienen, como digo, pues un cooldown Luego tenemos amuletos de vandal Que es 15% de daño ignorado De la armadura del objetivo, vale Tus magias van a ignorar un 15% de su armadura Y luego tenemos incrementa el máximo de mana En 50, sería una versión mejorada Del amuleto de conocimiento Que eran de 25, vale Y vamos con los morados Los morados que son Si no me equivoco, 5 Y vamos a ver lo que hacen Tenemos Este sería para veneno Este sería para hielo Los ataques de hielo Rebotan 4 veces Mientras estás cargando Y mientras estás cargando El golpe de sniping Que vimos con la nieve Te puedes mover un 500% más rápido Es que normalmente Cuando estás como lento Vamos a ponernos la magia Y lo vemos Tal cual Vemos que esto Pasa así como despacito, vale Mientras cargas Te mueves despacio ¿Y qué pasa si tenemos este amuleto? Que mientras cargas Te sigues moviendo, vale ¿Lo veis? Tú cargando Te mueves 5 veces más rápido De lo normal Que si no lo tuviésemos Mirad ahora Mucho más lento, vale Va como caminando así Y en cambio con esto Volvemos a poner Y en cambio con esto Seguimos moviéndonos Mucho más rápido, vale Ahora vamos a ponerle veneno Vale Y vamos a ver lo que hace Vemos que con esto Lo que hace es aumentar En un 100% El tamaño Vamos a ver Lo que aumenta De tamaño Mirad Mirad todo esto Vale Sin el amuleto ¿Veis la diferencia, no? Con amuleto Y sin amuleto Vale, siguiente amuleto Vale, pero vamos a ver Este amuleto El del viento Que en vez de disparar uno Dispara tres Vale Añadiría Haría menos daño Pero añade dos Lanzamientos de De viento más ¿Ok? Vamos a ver ahora el de fuego Vale, el de fuego haría que Cuando explota Cuando impacta La agua de fuego Y es que añade Rebota Tres bolas más Cuando era aleatoria Se saldrían por ahí volando Haciendo pues estragos ¿No? En la zona Y luego tenemos Reactive amulet Que hace que Cuando coges Recibes 30 de daño En dos segundos 30 o más de daño En dos segundos Instantáneamente Saldrían dos rayos De Dos rayos Hacia los objetivos cercanos ¿Vale? De ti saldrían Boom Rayos Una especie de explosión Eléctrica ¿No? Hacia los enemigos Cercanos ¿Vale? Y ahora vamos a pasar A Los legendarios Los amuletos legendarios Tenemos gana Vida Igual al 30% Del daño Que hace Salve el objetivo ¿Vale? Si tú le haces 100 de daño Recuperarías tu 30 de vida Luego Después de usar una runa Refresca Tus cooldowns De Los poderosos ¿Vale? Los cooldowns Vean estos Ok Y por último Reduce el coste de mana En 20% E incrementa La velocidad De Casteo En un 25 Y el daño En un 10 O sea Lanzamos magia Es un 25% más rápido Hacen un 10% más daño Y cuestan 20% menos de mana Increíble ¿Vale? Pues estos han sido Todos los amuletos Si quieres ver Como Para que sirven Todas las botas Atentos al canal Porque próximamente Serviremos también Guía de ello Así que Hasta el día de hoy Recuerda Nombres sin fuegos Soy Tostos Racioso Yo Estoy online Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!